Les saludamos con gusto. Esto es Las Breves del Senado. La senadora Ana Lilia Rivera participó en el acto de presentación de la publicación Mujeres Parlamentarias en la lucha contra el hambre en Mesoamérica. Es una iniciativa conjunta del Gobierno de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexit, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La legisladora Dalilia Rivera presidió el foro denominado Hacia la Ley General de Alimentación Adecuada, el cual es convocado con motivo de los trabajos preparatorios para la dictaminación de un proyecto consensuado de Ley General de Alimentación Adecuada. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la legisladora tlaxcalteca señaló que nunca antes se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora, producto del trabajo conjunto y la coadjuvancia entre el Senado de la República y el Gobierno Federal. En sesión ordinaria, el Pleno del Senado de la República eligió por mayoría a la jurista Loretta Ortiz Alf como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estimadas amigas y amigos, como cada semana les saludo con profundo afecto y cariño para compartirles un resumen de las actividades que realicé esta semana en el Senado de la República. Como ustedes saben, soy integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre. Gracias a eso, se logró escribir el libro Las Parlamentarias contra el Hambre, capítulo Mesoamérica en el que soy integrante. En este libro hemos podido expresar todas las acciones legislativas que las parlamentarias de América Latina y el Caribe hemos impulsado para evitar la mala alimentación, la desnutrición y el hambre en nuestros países. Desde este libro, que se ha expresado como una voluntad popular representada en las mujeres parlamentarias, orgullosa estoy de representar a México. Asimismo, en los trabajos preparatorios para la dictaminación de un proyecto llamado la Ley General de Alimentación Adecuada que propuse hace un par de semanas en el Senado de la República, llevamos a cabo un importante foro donde diversos representantes del gobierno, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil así como académicos expresaron su opinión respecto de este gran proyecto legislativo que en breve iniciará discusiones para su aprobación. Asimismo, este 25 de noviembre conmemoramos un día más de lucha en contra de todas las violencias hacia las mujeres. Para nadie es una sorpresa saber que el número de feminicidios y de violencia en contra de mujeres, adolescentes y niñas se ha incrementado en México y en el mundo. Es importante que todos los esfuerzos que estamos haciendo desde las cámaras de diputados, de senadores y del gobierno federal bajen a nuestros estados para poder armonizar la legislación que hemos ido aprobando en materia de seguridad y de respeto a los derechos de todas nuestras mujeres, niñas y adolescentes. Desde el Senado hemos contribuido, como nunca, con una legislación que hoy es importante que ustedes conozcan. No solamente al tipificar nuevos delitos, figuras delictivas que antes no existían, sino también en el impulsar que las instituciones tomen su responsabilidad en el seguimiento y la sensibilidad que requiere la investigación y el castigo de cada delito cometido en contra de nosotras las mujeres. Finalmente, en esta semana también, hemos aprobado una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concediéndole esta responsabilidad a nuestra compañera de lucha y gran jurista Loretta Ortiz, en quien seguramente muchas mexicanos y mexicanas encontraremos representados nuestros más altos estándares de impartición de justicia que tanta falta hace en este país. Felicitamos a Loretta porque necesitamos que se sacuda la corrupción conservadora que hoy existe en el Poder Judicial. Con mujeres como ella, la Cuarta Transformación también se sentirá en el más alto tribunal de nuestra nación. Muchas gracias, amigas y amigos. Esta ha sido una semana de mucho trabajo. La próxima nos veremos con más información. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.